Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no estás suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El arquero campeón del mundo en 2010 con la selección española Iker Casillas fue ingresado de urgencia al hospital. Casillas sufrió un infarto agudo de miocardio durante el entrenamiento con el Oporto este miércoles. Según un comunicado admitido por el club portugués, el ex guardameta del Real Madrid se encuentra bien, está y con el problema resuelto. Pese a que su estado de salud es bueno, aún no se sabe si el español podrá seguir jugando al fútbol. El tiempo que se tardó en atenderlo va a ser determinante para este fin. Si el tiempo de atención fue menor a 90 minutos, es posible que pueda volver a las canchas. Vale recordar que en marzo Iker renovó su contrato con el Oporto por una temporada más con opción de otra. ¿Queda tajada la que más recuerdas de Casillas? Escríbelo en los comentarios. Desde aquí le enviamos toda la buena energía para que se recupere y pueda volver al campo de juego. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.